Bueno, después de haber logrado el punto de pomada, como lo estás viendo aquí, ahora vamos a agregar lo que son las yemas de los huevos, ok, y recuerda que todo debe estar a temperatura ambiente, y vamos a continuar batiendo por un minuto más, y esto es solo para que se integren bien los ingredientes, y continuamos. Después de haber integrado bien las yemas, limpiamos bien nuestro bol por toda la orilla, y vamos a agregarle lo que es un chorrito de vainilla, de extracto de vainilla, yo estoy agregando esta vainilla de color café, pero si tú tienes la transparente, mucho mejor. Vamos a batir por unos 30 segundos para posteriormente empezar a agregar lo que es la harina, y bueno, como hay que agregarla de a poquito, entonces yo aquí me voy a apoyar con un cuarto de medida, una tacita chiquita, y bueno, aquí estoy agregando ya la harina, y voy a continuar batiendo, voy a batir por unos 30 segundos más, y así hasta terminar con toda la harina, y bueno, pues ya casi está nuestra mezcla de nuestras galletas, ok. Voy a continuar agregando la harina, pero ya sin dejar de batir, ok, hasta terminar con toda la harina. Bueno, y después de haber batido por tres minutos más aproximadamente, pues ya es momento de, ya quedó bien nuestra masa, y es momento de ir haciendo las galletas, y para eso vamos a ocupar una manga pastelera, como la que estás viendo aquí, y una duya, y mira, yo te estoy poniendo arriba a la izquierda, a tu izquierda, una fotito de las duyas que puedes ocupar, son de estrella, una es estrella abierta y otra es estrella cerrada, y bueno, con esas, yo las he hecho, con las dos, y yo estoy usando, ayudándome con un vaso, dentro del vaso yo coloco lo que es la manga para que se me sea más fácil llenar la manga, ¿no? Y bueno, de hecho no la lleno completamente, sino más bien le pongo hasta la mitad, porque muchas veces nos sale todo por la parte de arriba, ok. Entonces, bueno, pues aquí ya le puse la mitad, ya nada más hay que presionar hacia abajo, bajar bien bien la masa, y mira, algo que te quería mostrar, es que para hacer estas galletas, no necesitas una super batidora, realmente yo con esta batidora, de una marca muy desconocida, muy, una marca patito, es con la que yo las hago y las he hecho, y realmente me ha servido mucho, yo tengo con esta batidora de mano, ah, como cuatro años o más, y me ha salido muy buena, muy barata, me costó apenas 12 dólares, en unas farmacias que hay aquí en Chicago que se llaman Walgreens, y bueno, aparte de vender medicina, pues también venden algunos artículos para, para la cocina y otras cosas más, ¿no? Y pues ahí la compré yo, 12 dólares y me ha servido de mucho. Bueno, aquí ya tengo yo una charola a la cual le puse papel mantequilla, puse primero manteca abajo, manteca vegetal, para poder pegar bien el, el papel mantequilla, y bueno, pues ahora sí ya vamos a empezar a realizar nuestras galletitas, y tienes que puchar bien como, ah, hacia abajo la masa, y ah, darle vuelta como, mira, como ves aquí, para que se selle bien y no se te salga toda la masa por la parte de arriba. Ok, yo no soy una experta, no soy repostera, ni mucho menos, pero lo hago, lo intento, porque me gusta y, y para darle gusto a mi familia también, ¿no? Estas galletas también las hice para, ah, un poquito antes de navidad, y no había tenido tiempo, no había tenido la oportunidad de, de editar el video hasta el día de hoy. Bueno, pues mira, puedes hacerlas, ah, solamente presionando y dejando caer lo que es la, la mezcla, o puedes hacerlas dándole una, dale una, dándole una pequeña vuelta, así como lo estás viendo aquí, o solamente presionar así, sin darle vuelta a la, la mano, ¿no? Mira aquí, aquí yo le di vuelta, pero igual puedes hacerlo sin darle la vuelta, sino simplemente presionar y es todo. Y como ves, yo las estoy haciendo de, no de muy, no muy grandes, de más o menos de un tamaño regular, y esperemos que nos salgan perfectas. Bueno, pues aquí ya me salieron las primeras dos charolas, y más o menos en cada charola tengo 40 galletas, y no están muy grandes como las ves, están en un tamaño medianito, pero para mi gusto están bien, digo, son para la casa, y siempre las echo de este tamaño, porque de hecho ocuparía una duya más grande, ¿no? Y pues bueno, hoy aquí las tengo, son las primeras, y ya las vamos a poner, el horno ya está precalentado a 350 grados Fahrenheit, que vienen siendo 180 grados Celsius, si no me equivoco, y pues ya las vamos a poner, más o menos por un espacio de 10 minutos, siempre te recomiendo que estés chequeando, ¿ok? Bueno, aquí ya estoy sacando mis últimas galletas, ya son las últimas galletitas, y aquí están todas las otras que ya horneé, y bueno, sí faltan muchas, porque sabes que ya nos comimos muchas, resulta que las galletas que quedan como muy a la orilla, se alcanzaron a dorar demasiado, no sé si las alcanza a saber, entonces, algunas se me alcanzaron a quemar un poquito más que estos, y bueno, pues esas ya, ya nos las comimos, porque no las tiramos, por supuesto que no, porque saben riquísimas, aún bien doraditas, bien tostaditas, saben muy ricas, y así es como quedan, un tamaño regular, un tamaño decente, diría yo, y pues bueno, pues estas son mis galletas, mira, como esta que tengo aquí, está demasiado doradita, y pues ya nos las comimos muchas, la verdad que ya nos comimos muchísimas, más o menos nos salieron como 90, 95 galletas con esta mezcla, y de este tamaño, ok, y bueno, pues aquí alguna les voy a poner un poco de mermelada, este, estas galletas, la verdad que te sacan de apuros como para un cafecito, si vas a tener alguna visita, preparas unas galletitas, ustedes con cafecito saben ricas, o si vas a ir a tomar el café con tus amigas, igual te llevas unas galletitas para regalar, son excelentes para regalar, porque a todos, a todo mundo, aquí no le gustan las galletas de mantequilla, yo no conozco a nadie todavía que no les guste, así que, pues te las recomiendo ampliamente, quedan riquísimas, ayúdame con un me gusta, comparte con tus amigos, y gracias por estar en mi canal. Gracias. 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 Gracias.